Y a mi tierra colorada, Misiones Formosa, Chucky Corrientes, con la banda de Pepe y Rapa Si alguna vez, no me vuelven a ver, Porque a mi como todo se me olvida, Algo va a quedar adentro tuyo siempre, Algo que yo te deje alguna vez. No importa, si no venís conmigo, Este viaje es mejor hacerlo solo, Yo te voy a recordar todos los días, Porque un amor así nunca se olvida, Te seguiría por todas partes y volverías a la ciudad, Si me das una oportunidad, De volver a empezar mejor que antes, Quiero darles cada uno de mis instantes, Nunca más voy a mentir de nuevo, Porque no voy a olvidarte nunca más. Yo te iría por todas partes, Para encontrarte y preguntarte, Si me das otra oportunidad, Va a ser mejor que te dejes olvidar, Porque queda mucho tiempo por delante, Algo va a quedar adentro tuyo siempre, Algo que yo te deje alguna vez, Porque no voy a olvidarte nunca más, Porque yo no voy a olvidarte.